Home Computer Philips presenta el Videocomputador Philips la forma más divertida de adentrarse en el mundo de los ordenadores aprendiendo a programar y preparando tus propios programas pero esto no es todo Home Computer Con el Videocomputador Philips tienes además a tu disposición más de 60 fantásticos videojuegos Home Computer Philips Home Computer